Buen día, en este video les vamos a mostrar la conexión entre una cámara análoga de un megapixel y un monitor análogo. Para la conexión es necesario este cable que no lo incluye el monitor. Se los voy a dejar en la parte de abajo del video. Este cablecito sí lo incluye el monitor y es necesario para energizarlo, este conector. Vamos a conectar la cámara. Para esta conexión es necesario que la cámara esté en la tecnología CVBS y para eso tenemos que dejar presionado el botoncito 5 segundos para hacer el cambio de la tecnología. Para poder hacer la visualización de esta cámara en el monitor es necesario darle clic al botoncito de la cámara. En la parte de arriba va a aparecer una flechita y vamos a dar doble clic en refrescar. De esta manera se va a visualizar la cámara de un megapixel, como podemos ver, aquí ya tenemos video en el monitor. Muchas gracias. Esto sería todo por nuestra parte.